La persona que va a manejar la academia, es la directora, es internacional, española, cantante, actriz, bailarina, es una muñequita, les dije, divina, un encanto. Beatriz Luengo, adelante por favor. Se abre esa puerta y como tú no hay dos. Este tema que la hace tan conocida. Ay, me lo canto. ¿Cómo estás, Germán? Por fin, igual día. Por favor, ahí al micrófono. Pero una diosa, impresionante. Bueno, me he puesto lo mejor que he podido para todo el público de la Argentina. Aquí estamos y nada, muy feliz de presentarte a la academia. Yo te voy a decir una cosa, nosotros en la Argentina y seguramente en otros países también, cuando le dicen a alguien, tenés la directora, te vamos a presentar la directora de la academia, uno se imagina una señora mayor, no quiero faltar al respeto a nadie, pero de repente dicen la directora de la academia y entra esta mujer. La verdad, ya arrancamos bárbaro. Bien, yo vi un poquito nada más, pero me gustaría que me muestres. Yo como soy muy perficaz, me doy cuenta que esta es la sala del piano. Sí, esa es la sala del piano donde vamos a tener a las chicas probando los tonos, las vamos a reunir para comentar las cosas importantes que tengamos que decirlas y vamos a tener a los artistas invitados aquí, que vamos a tener artistas internacionales que van a venir a hablar con ellas y aconsejarlas. Qué bueno. ¿Y yo puedo venir cuando vengan los artistas también? ¿Puedo estar presente o...? Depende. Si eres bueno en las galas con ellas y las animas y a lo mejor sí. Ya lo hablamos. Sí, yo soy bueno, los malos son los del jurado. ¿Los tenés? Yo creo que al brasileño le vamos a decir que no venga. ¡Ay, Dios, terrible! Bueno, seguime mostrando la sala del piano. Bueno, creo que por allá atrás está la sala de grabación, pero hoy no la vamos a mostrar, la vamos a ver más adelante. Pero te voy a mostrar una aula que te va a encantar. Mira, cierra los ojos que tiene más emoción. Me tapo, me tapo. Me tapo. A ver. Mira qué bonita quedó. Impresionante. Esa es la sala donde van a dar las... Pero yo te digo una cosa, perdón, perdón. Aula, pupitres, acá es donde seguramente estará el profesor o la profesora. ¿Y el pizarrón? No hay pizarrón. Esto es lo mejor de todo lo que tiene esta edición. Yo me voy a estar acá como si fuera tu alumno. Sí. Permiso. Todo aquí es interactivo, Germán. Absolutamente todo va con tablets. Cada una de las chicas va a tener su tablet. Sí. Y todo se va a ver reflejado en esta pantalla. Entonces, por ejemplo, pues yo las quiero decir... ¿Cuánta tecnología? Las notas de la semana, lo que han hecho mal o lo que han hecho bien o los temas. Todo lo que yo escriba. Ay, hola. ¿Qué tal? Y la tilde. Yo puse la tilde. Sí, Pablo, es que no me cabía en... Y aparte lo vas a escribir mal seguro, vea, quedate tranquila. Bueno, la verdad que espectacular. ¿Y qué otras cosas? Además, acá les puedes mostrar un poco de la performance. Sí. Eso es lo que más me gusta. La oportunidad de poder mostrarles, pues dentro de las propias galas que tengan las chicas, sus errores, ¿no? Vamos a tener aquí puesto el vídeo. Va a estar pasando. En un momento le damos a pause y podemos marcar, pues los errores o decirla, mira, te fuiste por aquí, tenías que haber pedido por aquí o todas las cosas que queremos decirles. Me gusta como decís vídeo. 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 Qué lindo. Esta es la famosa Academia Interactiva. Todo es interacción. Estamos en el 2012, casi 2013. ¿No has visto? Tomá, el micrófono. ¿No has visto que mi traje es futurístico? Porque esta academia es del futuro, Germán. Bueno, aquí tenemos la sala de ensayo. Acá actúe, pero vamos a mostrársela a la gente. Bueno, haz como que no la viste. Dale, perfecto. Me voy a sorprender. Mira, esta sala es impresionante, Germán. Mira, yo te digo que he dado clases en academias en Nueva York y en Londres que esta academia compite con una academia de musicales. Mira, yo te iba a decir, es una onda fama. Pero medio veterano quedó con fama. Glee. Glee. Ahí está. De repente, me encanta Glee. Hay que decir, musical, todo ese tipo de cosas para que los chicos me entiendan y me interpreten mejor. Muchas estrellas acá porque en un rato van a estar las chicas. Sí. Tenemos lo mejor para la Argentina, lo mejor para las chicas, lo mejor para la audiencia que lo va a estar viendo. Muchas cosas nuevas y espero que se diviertan. Perfecto. La ansiedad que tenía yo, por Dios, quería estar en vivo con todos ustedes. Se vienen las audiciones en vivo a partir del viernes que viene en un estudio impresionante. Vos todavía no viste nada. Una escenografía realmente de lujo. Pero tenemos que esperar una semana más. Para lo que no tenemos que esperar, es para la definición. Porque ahora vamos a ver qué es lo que le dice el jurado a estas más de 80 chicas que dan solo 40 y después de eso las recibimos a las 40 acá adentro. Qué nervios. Yo todavía no las he visto, ¿eh? Yo recién me comí las uñas. Un asco realmente. Pero es que estoy nerviosa. Sí. Por favor, vamos a compartirlo. ¿Cuáles son las chicas que quedan? Por favor. Vamos a ir. Para no ser un rústico con la tecnología, Garbarino te trae esta excelente oferta. Mirá. ¿Cómo está tu nivel de rusticidad? Te recomiendo una Microsoft Xbox 360 de 320 GB más joystick más headset a 3.899 pesos. Garbarino, le ponemos futuro a tú. Todos los abrazos que se dan en cada momento en que queremos celebrar. Coca-Cola siempre está. Las chicas que van a ir a la última audición final en vivo son... La primera chica seleccionada es el número 2, 5, 6. Julia es la primera elegida de las 40 seleccionadas. Pasa a la próxima etapa. 3, 0, 8. La próxima princesa es... la número 65. Pasa a la próxima etapa. El número 2, 5, 5. El próximo número es... el 122. Bueno, la próxima belleza viene desde muy lejos. La 6, 9, 6. ¡Sí! La próxima. La próxima de ustedes que sigue peleando es el número... 2, 3, 6. ¡Sí! ¡Sí! La próxima. La próxima. Se llama María. Y es el número 4, 0, 2. El número 1, 7, 0. Y el anteúltimo número es el número 3, 0, 8, 8. La última candidata, felicitaciones. Pasa la próxima etapa de la audición en vivo. Es el número 7. 1. 0. Es el final de un ciclo lleno de ilusiones y deseos, pero el camino sigue para cada una de ellas. Me siento un poco mal, pero bueno, sentía que esta era la oportunidad. Vamos a esperar a otro, pero hace un triunfo o alguna otra cosa. Qué sé yo. No, 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 no. Para mí llegar hasta acá fue la gloria. Pero es una experiencia, uno aprende, es una artista, si uno va malo que hace y avanza, se llega. No me voy a bajonear, o sea, media triste estoy igual. No, 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 no. No, 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 no. Estás muy contenta, muy contenta. Muy contenta. Tanta espera, tanta espera valió la pena. Valió la pena. Estas son las 40 elegidas, ellas serán las estrellas de las audiciones en vivo. Esta chica está en fuego. Esta chica está en fuego. Se está caminando en fuego. Esta chica está en fuego. Se veía una chica, pero ella es aflame. Se veía una chica, pero ella es aflame. So bright, she can burn your eyes. Better look the other way. You can try, but you'll never forget what name. She's on top of the world. Hottest of the hottest girls say, oh. We got our feet on the ground. And we're burning it down. Oh, got a head in the clouds And when I calm it down This girl is on fire This girl is on fire She's walking on fire This girl is on fire Everybody stands as she goes by They can see the flame that's in her eyes Watch her and see the flame